Música Tenemos tres formas para conectar la fuente de alimentación con el conector de la batería. La primera, utilizando estas pinzas crocodilo que se enganchan perfectamente en los pines del conector. Música La segunda opción, utilizando estos cables de servicio. Música Y por último, soldar dos cables en el conector de la batería. Para soldar los cables al conector, solo necesitamos encontrar el pin positivo de la batería. Por este motivo, vamos seleccionando el multímetro en modo continuidad, en busca de la tierra. De esta forma, sabemos que el otro pin es del positivo. La tierra se puede soldar a cualquier blindaje de la placa, o colocar una pinza crocodilo. Casi siempre, al lado del conector de la batería, tenemos puntos de test. Entonces, podemos soldar el cable en el punto de test o en el pin UV-Bus de la batería. Cualquiera te vale. Pero ojo al dato. Hay algún dispositivo que no enciende sin tener los tres, incluso cuatro pines conectados. Por este motivo, guardar las baterías rotas y aprovechar el mecanismo de control. El cable negativo se puede enganchar en cualquier blindaje o cualquier parte metálica. Este es el circuito de carga que lleva la batería. En alguna ocasión, el dispositivo no enciende por no tener todos los pines conectados. Por este motivo, podemos reciclar estos conectores. Vamos a verlo al microscopio. Un pin es el positivo y el otro es el negativo. Conectamos y de esta forma podemos ingresar voltaje al dispositivo. El teléfono va a reconocer la batería. Para evitar posibles problemas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Para evitar posibles problemas con la estática, podemos utilizar una pulsera antiestática conectada a la fuente de laboratorio. La pulsera se puede conectar en la muñeca, incluso si te está molestando, se puede colocar en el pie. Luego, tenemos que conectar el dispositivo a una fuente. De esta forma, comprobamos el consumo ingresando voltaje a la placa base. El pin positivo es el UV-Bat o el UV-Battery o el voltaje de la batería. A la hora de conectar la fuente de laboratorio, podemos tener estos casos. El primer caso, un consumo total cuando el dispositivo se come todo el amperaje de la fuente y el voltaje se va a caer cerca de cero. Eso significa que tiene una pérdida de corriente o un cortocircuito en una línea importante. Es como si uniera las dos pinzas. Si colocamos la fuente en dos amperios, se come los dos amperios. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Aquí os dejo otro truco. Tenemos que tener una fuente de laboratorio que no se proteja. Por ejemplo, cuando unimos las dos sondas de la fuente que entregue todo el amperaje. Nosotros llevamos con esta fuente de laboratorio aproximadamente seis años y de momento cero problemas. Pulsando el botón OCP, la fuente se protege. Podemos observar, cuando pulsamos el botón, la fuente no entrega más amperaje. La segunda opción, también podemos tener un consumo de 40-50 miliamperios o un consumo en una línea secundaria. Este consumo se produce justamente cuando pulsamos el botón de encendido, lo que significa que no tenemos un consumo total de energía. Tercer caso, cuando el botón de encendido no hace nada, como si estuviera roto. Por este motivo, tenemos que medir el voltaje en el botón de encendido. Si no tenemos voltaje en el botón de encendido, el PMIC no se comporta de una forma correcta. Hay que comprobar los voltajes cerca del PMIC. El cuarto. Podemos tener consumo solo cuando pulsamos el botón de encendido. Después de dejar de presionar el botón de encendido, el amperaje se cae. Entonces, el corto se va. No. 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 El quinto. Cuando el dispositivo enciende, parece que funciona perfectamente, pero no consigue entrar en el modo ahorro de energía. y siempre vamos a tener una pérdida de corriente. Esto significa que la batería va a durar muy poco tiempo por el consumo que tiene. Este es el caso cuando el cliente te reclama, me has puesto una batería nueva pero no me dura nada, entonces el fallo no es la batería, es un problema de la placa base. Normalmente, después de un par de minutos, el dispositivo tiene que entrar en el modo a oro de energía. Entonces, en la fuente vamos a tener los 4 voltios y 0 miliamperios. Hasta los 5 miliamperios el dispositivo está bien, y es un consumo normal por los años que lleva funcionando. Es una pérdida muy pequeña de corriente. También por culpa de los cables podemos tener esta pérdida. Cuando tenemos un consumo en la placa base, hay que identificar el componente que se calienta. Para identificar este componente podemos utilizar varias técnicas. Tenemos lo siguiente, la técnica de Rosin, aplicando colofonía utilizando el soldador. También utilizando nieve líquida para enfriar la placa base. Otro método consiste en, Aplicar alcohol isopropílico en la placa base y luego buscar el componente que se calienta. También podemos utilizar una cámara térmica. Pero ojo al dato, no siempre el componente que se calienta es el culpable. Siempre hay que medir alrededor de estos componentes que se calientan para buscar condensadores o bobinas a tierra. Podemos observar que llevamos varios minutos y este dispositivo no entra en el modo ahorro de energía. Siempre tiene un consumo. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Saludos. 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 Saludos.